Hola, buena tarde, ¿qué tal? Iniciamos el bloque de deportes en Telepacífico Noticias con un invitado de lujo, Jorge Eduardo Serna. ¿En qué consiste, profe? Buena tarde, ¿qué tal? El nuevo cargo de la Federación Colombiana de Fútbol Técnico de Desarrollo. Bueno, Ginas, primero un saludo muy especial, muchas gracias por la invitación. Es un cargo que con Nebol y la FIFA están promocionando y promoviendo porque es el encargado de darle impulso al fútbol en todas las categorías, sobre todo están siendo muy agresivos en el fútbol femenino, en el fútbol sala, en el fútbol playa y en el fútbol infantil, en las escuelas, en el fútbol base, que finalmente a largo plazo es el futuro de las federaciones. A propósito de fútbol, hoy a las 7 y 35 en Pasto, el compromiso Pasto América. Vamos con Winston Wiracachá. Winston, hola, buena tarde, ¿qué tal? ¿Usted está en el Estadio La Libertad? El partido será a las 19 y 35, Pasto América. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los estoy saludando desde las afueras del Estadio Libertad, escenario que tendrá como protagonistas hoy al Deportivo Pasto y a la América de Cali. Pues digamos que de la América de Cali está un punto del descenso. Hoy tendrá que ganar o ganar porque se está peleando el descenso, junto con Jaguares que empataron a cero tantos en la pasada fecha del Deportivo Pasto. Digamos igualmente que no ha sido un buen comienzo, pues tiene apenas cinco puntos en estos cinco partidos del comienzo del torneo de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. Flavio Torres habló y dijo que espera un buen encuentro y que se va a jugar inteligentemente, va a esperar un Deportivo Pasto muy ofensivo. No, tiene que ser un equipo equilibrado, ¿no? Pero lógicamente la propuesta ofensiva tiene que ser de nosotros, estamos de local. Con la cámara de Andrés Timaná, en Pasto Nariño, Winston, Vila Cachapava, Telepacífico Noticias. Gracias, Winston. Profe, llevo una semana de trabajo en Cali con la Sub-15, ¿en qué consiste? Bueno, estamos en el primer microciclo de preparación para el sudamericano. Tenemos un grupo base ya, tenemos jugadores de diferentes regiones del país y es ya ir consolidando el grupo en todos los conceptos técnico-tácticos para comenzar a aplicar y hacer una muy buena preparación por el clima para el sudamericano. Profesor Jorge Eduardo Cernas, se augura un buen panorama para el futuro de Colombia. Sí, yo creo que podemos estar tranquilos porque la federación tiene la tarea y el compromiso de comenzar a desarrollar puntos en diferentes regiones del país y hay un objetivo muy claro que en menos de un año tengamos en cada región, en cada seis puntos de desarrollo, una selección Sub-13, una selección Sub-15, una selección Sub-17 y yo creo que si empleamos la base vamos a estar tranquilos porque el filtro va a ser mucho mejor para los jugadores de selecciones nacionales. Ha sido un placer Jorge Eduardo tenerlo aquí en vivo y en directo en Telepacífico Noticias. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación.